Un fuerte tráfico se generó en el kilómetro 28 de la carretera que conduce desde el desvío de Opico hacia el municipio de Quezaltepeque en horas de la mañana. La causa es el cierre de un carril, ya que la policía custodiaba una escena de un doble homicidio. Los cuerpos de los dos hombres se encontraron embolsados, semidesnudos y según las autoridades, ambos poseían señales de que fueron estrangulados. También a cada uno de ellos les cortaron las manos. Extraoficialmente se indicó que las personas asesinadas pueden ser parte de una banda de cuatreros, pero las autoridades no confirman esa versión. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Gerber Vázquez. Gracias. Gracias.